He encontrado un cariño muy bonito He encontrado el amor que yo busqué He encontrado un cariño muy bonito Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Mis amigos me miran muy contento Sin cigarros, cerveza y algo más El amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré El espíritu llena mi vida Bebo de la fuente eternal El amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré He encontrado un cariño muy bonito He encontrado el amor que yo busqué He encontrado un cariño muy bonito He encontrado un cariño muy bonito Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Mis amigos me miran muy contento Sin cigarros, sin cigarros Sin cigarros, cerveza y algo más El amor que yo busqué El amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré El espíritu llena mi vida Bebo de la fuente eternal Bebo de la fuente eternal El amor que encontré lo llena todo Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Bebo de la fete electromagnetic Es Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo Ese Cristo, es Cristo El amor que yo encontré Es Cristo, es Cristo